Hola flipados y flipadas de la cocina, hoy traemos tortilla de arroz, bueno, bonito y barato, empezamos. Bueno vamos a preparar una receta de aprovechamiento que seguramente os va a salvar muchas cenas y muchas comidas rápidas, tengo arroz de ayer, es simplemente arroz cocido que me sobró ayer de comer, va a ser una receta súper rápida y sencilla, los ingredientes os los pondré al final del vídeo, lo primero que tenemos que hacer es darle un poco de alegría a este arroz, para eso un poquito de aceite en la sartén caliente, un chorrín, nuestro prensa ajos que ya veis que lo hemos usado en numerosas ocasiones, os dejaré el enlace de este mismo que uso en la descripción del vídeo, echamos el ajo, cuando empiece a freírse ya pondremos el bacon, vale ya comienza a freírse, sobre todo no se tiene que tostar el ajo, desde que empieza a freír son 30 segundos, que nos deje el aroma y todo el sabor en el aceite, bajamos el fuego, que no se queme, y echamos el bacon, podéis echar bacon, podéis echar jamón york, podéis echar trozos de salchicha que os hayan sobrado del día anterior, lo que tengáis, como si os han sobrado un par de albóndigas, las cortáis y para dentro, ojo que también solo la tortilla de arroz con un poco de sofrito de ajo, está buenísima, vale pues freímos el bacon un poquito con el ajo, vais a ver que rápido es esto y que receta nos va a quedar una tortilla súper buena, al final estas recetas sencillas nos salvas muchas veces después de una cena, de una comida, que no tenemos muchas ganas y tenemos que aprovechar lo que nos ha sobrado de la comida, fácil y sencillo, vale esto ya lo tenemos, vamos a echar 400 gramos de arroz cocido, que en seco son 150 gramos de arroz, pues esto es la alegría que le vamos a dar un poquito de sabor a ajo y ese toque de la carne, venga removemos que eso fría un poco, así, bueno mientras se sofríe, que esto va rápido, vamos a batir los huevos, tenemos 4 huevos, batimos un poco de sal, batimos otra vez y al bol, venga unas vueltas más aquí al arroz, súper sencillo, a veces no hay que complicarse la vida, y esto a los pequeñajos les encanta, con un poco de tomate frito se lo tomen escapado, por cierto regálame un like o un comentario o una suscripción, si te gusta el canal, quiero gente que sea un flipadillo o una flipadilla de la cocina, que le gusta hacer las recetas sencillas, buenas, flipantes, vale esto ya lo tenemos lo vamos a meter el arroz al cuenco con el huevo, venga metemos ahí todo el arroz, removemos, madre mía como está esto, madre mía, flipados y flipadas de la cocina, que tortilla nos vamos a currar, vale pues ahora esto de vuelta a la sartén, echamos una gota de aceite, encendemos bien, a ver fuego al medio, esto de la palma de la mano parece una tontada, pero cuando le coge el tranquillo, esto es un termómetro, metemos todo el arroz con huevo para hacer nuestra tortilla, madre mía esto está de escándalo amigos, escándalo, es un escándalo, a cuajar, bueno vamos a darle la vuelta a la tortilla, siempre trapo la mano bien pegada para allá y media vuelta, el platico majústico me he buscado, me cago en la vida a la madre mía, un poco más por este lado y ya está finiquitada, venga métete para dentro, así vamos a dejar de que coja bien la forma, la tortilla, vale vale vale, bueno pues un poquito más por este lado y esto está listo, a mí me gusta siempre con las manos limpias, tocar un poquito la tortilla, sentirla, porque así le doy el punto de cuajado que a mí me gusta, y parece que no, pero vas tocando tortillas y al final te acostumbras bueno amigos dejarme que la termino de cuajar y os la presento en un platico, ya veis qué maravilla, ya tenemos aquí nuestra súper tortilla de arroz cocido, cortamos y mirar qué maravilla de tortilla, super esponjosa, buena, rica y saludable, bueno amigos si os ha gustado esta receta ya lo sabéis, like, compartir y suscribiros, venga nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.